Parro, barra, lavanda Una soy varinero suica-pica, suica-pica, suica-pica Parro, barra, lavanda Parro, barra, lavanda Una poca de grasa Una poca de grasa, mi papi Ay, eliva, eliva Parro, barra, lavanda Parro, barra, lavanda Parro, barra, lavanda Una poca de grasa Una poca de grasa Para mi papi Ay, eliva, eliva Ay, eliva, eliva Por ti seré Por ti seré Por ti seré Parro, barra, lavanda 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 Parro, barra, lavanda